aquí, porque hay un tema que pues tenemos que seguir discutiendo, analizando, y tú como especialista en temas de crimen organizado, como una persona que ha estado en contacto directo con los narcotraficantes, si usted no lo sabe, Jesús Lemus fue acusado injustamente y perseguido en tiempos de Felipe Calderón, después de denunciar las irregularidades de Genaro García Luna, y fue puesto injustamente en prisión en Puente Grande, donde tuvo contacto y pudo obtener mucha información de capos de la mafia mexicana, del crimen organizado. Te quiero preguntar, querido Jesús, tú como experto en este tipo de temas, ¿qué hay detrás de la ejecución del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval? Te lo pregunto porque, por un lado, se maneja la teoría política y, por el otro, el fiscal general de Jalisco ya le dice a Milenio que fue el crimen organizado, tratando de descartar cualquier inclinación política, puede ser cualquiera de las dos, pero bueno, ahí está, ahí está la pregunta, mi querido Jesús. Sí, gracias, gracias Toño, y la verdad te agradezco, me siento más cómodo platicando estos temas escabrosos de la delincuencia organizada que otros, a lo mejor en los que no puedo tener mucho conocimiento, ¿no? Pero déjame comentarte, Toño, que el asesinato del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, viene a poner muchas cosas sobre la mesa de análisis que no se debe, que no se deben pasar por alto en estos momentos, sobre todo por la incapacidad del gobierno estatal de Jalisco para llegar al punto de la verdad sobre este magnicidio y ver qué es lo que se esconde detrás. Hoy la Fiscalía del Estado de Jalisco ha centrado sus investigaciones en el asesinato sobre los trabajadores del bar en donde fue ejecutado el exgobernador. Trata de buscar complicidades en el crimen para no llegar a fondo de las cosas, pareciera, cuando la realidad de los hechos apunta a que se trata de un crimen cometido por el cártel Jalisco Nueva Generación, que con esto se reafirma como la organización criminal más violenta de todos los tiempos que operan en territorio mexicano. La hipótesis planteada por la propia Fiscalía General de la República, la que sin duda terminará por atraer las investigaciones del caso, refieren la posibilidad de que detrás del homicidio pudiera estar la autoría intelectual de Nemesio Ceguera Cervantes, el famoso Mencho, quien se ha manifestado en los últimos años como el enemigo público número uno, tanto de las autoridades federales como de las de las como de las de los 27 estados, incluidas las de Jalisco. Hay que recordar que el asesinato de Aristóteles Sandoval no es el primero que se le podría atribuir al cártel Jalisco Nueva Generación. En el largo historial de manifestaciones públicas de violencia de este cártel, se registra el homicidio de José de Jesús Gallegos Álvarez, el secretario de Turismo de Jalisco, que fue ejecutado el 9 de marzo del 2013, y el atentado ocurrido el 21 de mayo del 2018 contra Luis Carlos Nájera, el exfiscal y luego secretario de Trabajo y Previsión Social del Estado de Jalisco. Otra manifestación importante del poderío violento con el que cuenta el cártel Jalisco Nueva Generación fue el atentado contra el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, el que ocurrió el 26 de junio de este año en la capital del país, donde al igual que en el caso de Luis Carlos Nájera, la víctima pudo sobrevivir al ataque del comando armado. Te puedo decir que de acuerdo a fuentes de la Fiscalía General de la República, Toño, de tal magnitud es la fuerza letal del cártel Jalisco Nueva Generación, que al día de hoy se le atribuye a esa organización criminal la responsabilidad en por lo menos el 45% de los 26.360 homicidios que se contabilizan en todo México, solo del 1 de enero al 31 de noviembre del 2020. También la Fiscalía General de la República atribuye al cártel Jalisco casi el 72% de los 1.592 asesinatos que se han registrado en Jalisco en este mismo periodo. Es decir, y para que las cosas queden en claro, Toño, según la Fiscalía General de la República, solo lo que va de este año, el cártel Jalisco es responsable por lo menos de 11.862 homicidios violentos que han ocurrido en todo el territorio nacional y de al menos 1.146 asesinatos que se han registrado dentro del estado de Jalisco, por lo que ya se le considera a este cártel como la organización criminal más sanguinaria de todas las que operan en el país. A nivel de violencia por sus actos de terror, el cártel Jalisco ya se le considera por encima de los cárteles de los Zetas, del Golfo de Sinaloa y de los Caballeros Templarios, según reconoce el Centro Nacional de Inteligencia, donde se establece que esta organización es la que cuenta con mayores recursos económicos para el cometido de su empresa criminal. Por eso, por ser el cártel de las drogas más poderoso en términos económicos, es que el cártel Jalisco Nueva Generación sea clasificado por parte de las autoridades mexicanas como la primera organización criminal que puede poner en riesgo la seguridad nacional del país. Su presencia delincuencial se extiende a por lo menos 23 actividades ilícitas, aparte del trasiego de drogas, que le redituan, ojo, utilidades que según el que antes era el CISEN, podrían ser por el orden de los 120 mil millones de pesos al año. El cártel Jalisco Nueva Generación, además de ser un actor preponderante en el trasiego de todo tipo de drogas en suelo mexicano, también está relacionado en otras actividades ilícitas, manteniendo predominio en el lavado de dinero, secuestro, extorsión, piratería, tráfico y trata de personas, pornografía, redes de prostitución, tráfico de órganos, cuachicoleo, fraudes cibernéticos, cobro de piso y sicariato, entre otras. Aun cuando la presencia del cártel Jalisco se extiende actualmente a 27 estados del país, siendo Yucatán, Sinaloa, Chihuahua, Durango y Campeche, las únicas entidades en donde este cártel no se ha asentado, es el estado de Jalisco el que esta organización criminal ha tomado como su base de operaciones. De allí la importancia que la dirigencia del cártel le ha dado al control de este territorio y de las autoridades que lo gobiernan. Por eso de ahí se deriva el asesinato. Pues hay que recordar que antes de su asesinato, Aristóteles Sandoval ya había recibido algunas amenazas de muerte. De acuerdo a fuentes de la Fiscalía General de la República, el exgobernador de Jalisco habría sido amenazado por su negativa a una negociación que permitiera al cártel Jalisco una libre actuación para el control territorial en el trasiego de drogas en los 125 municipios de Jalisco. Hasta donde se sabe, Aristóteles Sandoval no solo se negó a esa posibilidad, sino que durante su gestión como gobernador y como hombre cercano al entonces presidente Enrique Peña Nieto solicitó la ayuda de la federación para lanzar un operativo permanente contra el cártel Jalisco. Ese combate frontal que se hizo contra el cártel de Nemesio Ceguera trajo aparejados otros problemas. Aprovechando el combate que el gobierno estatal y la federación hicieron contra el cártel Jalisco, el entonces aún poderoso cártel del H2, liderado por Francisco Patrón Sánchez, comenzó a expandir su presencia desde Nayarit hacia el estado de Jalisco, lo que pudo haber sido considerado por Nemesio Ceguera como una declaración de guerra y una posible alianza del gobierno de Jalisco con el cártel del H2, que ya para entonces era enemigo del Jalisco Nueva Generación. Sumado a esto, el jefe del cártel Jalisco también pudo haber sentido algo de escozor por la cercanía que mantuvo Aristóteles Sandoval en su calidad de gobernador con el consulado de Estados Unidos en Guadalajara, gracias a la cual hubo intercambio de información para la búsqueda y captura del jefe de esa organización criminal. En el intercambio de información del gobierno de Jalisco, con la representación diplomática de Estados Unidos en Guadalajara, donde se reconoció al cártel Jalisco como una organización terrorista con nexos internacionales, el gobierno norteamericano emitió una oferta de recompensa por información que permitiera la captura de Nemesio Ceguera, la que fue tasada en 10 millones de dólares. La recompensa con la que el gobierno de Estados Unidos puso precio a la cabeza de Nemesio Ceguera es al día de hoy la principal hipótesis que señala el cártel Jalisco como el responsable del asesinato de Aristóteles Sandoval. Pero para todo esto también hay que recordar que ya había algunas rencillas en el pasado. La confrontación entre Aristóteles Sandoval y Nemesio llena de conocimiento público. Hay que recordar que entre el 2013 y el 2018 el cártel Jalisco protagonizó diversos eventos violentos tendientes a manifestar el poderío de la organización delictiva frente a la fuerza pública del gobierno estatal. El 2 de mayo del 2015 por lo menos 39 municipios de Jalisco fueron bloqueados en sus vías de acceso con vehículos incendiados en un acto que se atribuyó a la organización criminal. Otro evento en donde se estableció la guerra iniciada entre el cártel Jalisco y el entonces gobernador Aristóteles Sandoval fue el secuestro de Jesús Alfredo e Iván Archibaldo Guzmán Salazar. Los hijos de Joaquín Guzmán lo era el que en un hecho que ocurrió el 15 de agosto del 2016 en el restaurante La Leche en el municipio de Puerto Vallarta. El secuestro de los hijos del Chapo fue ejecutado por un grupo de hombres armados del cártel de Nemesio Seguera por lo que el gobernador de Aristóteles Sandoval por lo que el gobierno de Aristóteles Sandoval a través de la Procuraduría General de Justicia inició una averiguación previa por el delito de secuestro en contra del Mencho estableciéndole así oficialmente el antecedente de secuestrador. A partir de ese momento el cártel Jalisco no sólo arreció las acciones de violencia contra elementos de la policía estatal de Jalisco también se inició una campaña de desprestigio contra la administración de Sandoval a través de narcomandas colocadas en diversos puntos del estado. El cártel Jalisco recriminó al entonces gobernador la expansión de otros cárteles en suelo caniciense como fue el caso del H2 de Francisco Patrón Sánchez. También mediante narcomandas colocadas en la vía pública principalmente en las zonas urbanas de Guadalajara y Puerto Vallarta entre el 2015 al 2018 el cártel de Nemesio Seguera reprochó al gobierno de Aristóteles Sandoval la injerencia del gobierno norteamericano en las investigaciones de los narco bloqueos y de secuestros de los hijos del Chaco. Mi querido Antonio sólo si se pueden sólo así se puede entender la razón de este asesinato pero la fiscalía de Jalisco está buscando buscar para otro lado para que esto pase inadvertido. Este es mi comentario. que barbaridad, que fuertes revelaciones querido Jesús Lemus. Por supuesto que hay que seguirlas muy muy de cerca y yo esperaría que la Fiscalía General de la República te pueda escuchar en algún momento. Creo que esto es un precedente absoluto para cualquier tipo de investigaciones y siempre funcionan cuando se trata de investigaciones periodísticas. Tiene la autoridad la obligación de siempre seguir y de hablar sobre esto. Esto es importantísimo que que le den seguimiento al caso y estas declaraciones. Mira, tengo entendido que se han basado en investigaciones tuyas para entre los libros que tienes para investigaciones en los Estados Unidos, así como ocurrió con con Anabel Hernández. Creo que la Fiscalía General aquí debería entrarle con todo igual a la Fiscalía de Jalisco. Pero bueno, tú lo mencionas perfectamente. Hay una incapacidad absoluta en ese Jalisco, en ese gobierno de Jalisco, especialmente en este caso. Sí, estoy de acuerdo contigo, mi querido Toño. Creo que el trabajo que a veces hacemos los periodistas desde a nivel de suelo, donde se ve desde otro punto de vista los hechos, creo que también sirven pues de base. Si quisiera la autoridad investigadora, en este caso el Ministerio Público, llevar a cabo, ampliar sus líneas de investigación, pues puede servir de mucha pista porque el caso, por ejemplo, concreto aquí que nos ocupa, el caso de Aristóteles Sandoval, pues no se puede entender su asesinato si no es volteando a ver cómo está operando y estructurado el cárcel Jalisco Nueva Generación y cuál fue la participación justamente de Aristóteles Sandoval como informante de la DEA a través del consulado norteamericano en Guadalajara y eso es una de las cosas que seguramente le molestó, tengo entendido, le molestó mucho al Mencho para llevar a cabo esta ejecución, pero como tú dices, si la autoridad investigadora está papando moscas y está volteando para otro lado, pues seguramente poco resultado habrá de tener. Ahí están los elementos de prueba, ahí están las versiones, es cuestión de que alguien se dedique nada más a investigar para que puedan llegar al meollo del asunto.